Hasta la finalización del programa tenemos voces de protagonistas, el señor Pablo Coiro, tuvimos una charla informal el otro día en radio, ahora en tele, la audiencia se renueve, por eso que lo presentamos. Pablo, querido Manuel Corral, de este lado, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto estar acá. ¿Todo tranqui? Bien, bien, todo tranquilo. Ahora sí, estamos tranquilos. Ya mejor. Pude pasar varios meses con una pierna quebrada, después con el COVID y demás, pero bueno, ahora estamos bien, estamos recuperándonos y poniendo todo en marcha nuevamente. Perfecto. ¿Con la cabeza puesta en breve en volver a entrenar y por qué no meter alguna competencia internacional de Power? Sí, sí, lógico, siempre es el objetivo. El entrenamiento ya comenzó semana pasada, de manera muy tranquila, obviamente. Tenemos justamente a fin de mes en Córdoba el campeonato argentino de Power. El día 29 comienzo, son tres días de competencia. No estoy en condiciones de competir, pero como soy dirigente de la Federación Argentina de Powerlifting, bueno, cumpliré tareas de dirigente. Pero la meta está puesta, obviamente, en lo que será el año que viene, Panamericano en Brasil. Posiblemente el año que sigue Brasil tenga el Mundial, el Mundial, que bueno, hace muchísimos años que no lo tenemos en Sudamérica. Claro, de cerca. Y ese mismo año estoy ofreciendo la plaza de Carlos Paz para el Panamericano de Powerlifting. Bien. Esto no lo sabe nadie, creo. No, 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 es una primicia total y absoluta porque lo hablé con el presidente de la Federación ayer. Ayer tuvimos una charla y estuvimos charlando y, bueno, me dijo cuáles eran las posibilidades y demás, las fechas. Y me preguntó si no me animaba. Recordá que en el 2017 hicimos el Sudamericano de Powerlifting acá en Carlos Paz. Fue mi primer torneo internacional. Con orgullo puedo decir que logré mis dos primeras medallas de oro a nivel internacional. Logré un récord sudamericano que todavía está vigente, que es el objetivo, además de las medallas doradas, es el objetivo a batir, ¿no? Hoy sos campeón mundial. La VAR está muy alta. La idea es, el otro día lo echamos en la radio, buscar un nuevo título mundial, Pablo. Bueno, está alta, sí, está alta, pero estaba alta también cuando fui. Yo cuando fui, Manuel, honestamente te tengo que reconocer que fui a participar. O sea, uno siempre tiene la ilusión de ganar y siempre va a dar todo, pero era muy difícil. O sea, iba a Eslovaquia, a Europa del Este, la Meca del Powerlifting. Los equipos de los países de Europa, de Israel, de Rusia, son equipos de verdad. O sea, son equipos donde tienen psicólogos deportivos, masajistas. O sea, nosotros fuimos cuatro de la Argentina, todos separados. Bueno, así es la Argentina, ¿no? Cada uno tiene que poner lo que tiene, lo que pueda, porque no encontrás ayuda nunca de nadie. Bueno, el torneo, en el torneo había más de mil atletas. Una semana de competencia era una locura, era estar en Disney. Para mí, era estar en Disney. Bueno, llegó el día del torneo, una buena estrategia. Una buena estrategia, porque no es solamente ir y ponerse a hacer fuerza como loco. Si no tenés una estrategia, la cabeza bien puesta, la tranquilidad absoluta, no es fácil. No es fácil. Entonces, se me dieron todas las condiciones. Se dieron todo, yo estaba súper tranquilo. No iba como favorito, al contrario. Los favoritos eran el ruso, eran otros competidores, ¿no? Que obviamente venían ganando, era mi primer mundial, venían ganando ellos. Pero bueno, hay que echarse los kilos encima y sacarlos. Entonces, hice todo bien, se me dio, logré traer la medalla de oro para la Argentina. Cosas que no es poco, no es poco. Vos, justamente el otro día, me hiciste pensar en eso. Me dijiste, ¿qué se siente ser campeón del mundo? Y yo te contesté, humildemente, no es que andás con la chapa, la medalla de este tamaño, todo el día, ni le andás... No, o sea, es para uno, es para uno. Bueno, ojalá fuera también, y esto es lo que quiero, el mensaje que quiero dejar, ¿no? Ojalá sirviera también para que los atletas que competimos para nuestro país pudiéramos conseguir más apoyo. Claro, no hay en Argentina. Claro, esa sería la... Vos ganaste, entrenás, te rompes todo, bueno, te ayudamos con algo. Yo en ese viaje, que fue una locura, o sea, dos días y medio para ir, tres aviones, un colectivo, tren... Entendeme, tuve que bancar absolutamente todo. Yo, particularmente, no tuve ayuda de nadie. Luego, cuando volví, la municipalidad de Carlos Paz me dio un apoyo, sí, lo tengo que reconocer públicamente, lo agradezco muchísimo, me dio, me devolvió, pero lo que yo gasté fueron euros, ¿sí? Entonces, estamos muy lejos en los valores. Lo que ellos me dieron me habrá servido para pagar, la verdad, te digo, o sea, tres, cuatro días de comida, ¿sí? Un alojamiento allá. Por tuve. No, 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 tenés que hablar de 100 euros en un hotel... Tranqui. Tranqui. Tranqui, ¿sí? 100 euros por día allá de alojamiento, estás una semana en un torneo. Yo, además, iba representando a la Federación Argentina, o sea, que no fui solamente el día de mi competencia, sino que fui, tuve que estar toda la semana, donde se van decidiendo, a partir de ahí se van viendo que sedes se van viendo para próximos mundiales. Entonces, voy a decir, loco, o sea, me traje la de oro, representé al país, soy campeón del mundo, no hay muchos campeones del mundo, en Carlos Paz, no sé, vos que sos periodista deportivo, sabrás cuántos campeones del mundo hay, pero sé que no hay muchos. Y si yo tuviera que viajar ahora a fin de mes, no sé, a Misiones... No, 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 te pongo algo más. A Buenos Aires, si el campeonato argentino en vez de Córdoba hubiera sido en Buenos Aires, o en Misiones, que es una plaza muy fuerte, porque... No sé qué conseguiría, Manuel, honestamente no sé qué conseguiría, y no sé si podría ir, además, porque no nos olvidemos que estamos saliendo de una época que fue catastrófica para todos, y mucho más para nosotros, los que somos propietarios de gimnasios, donde nos tuvieron encerrados, o sea, con los negocios cerrados, con todos los gastos corriendo, nos abrieron, nos volvieron a cerrar, que nos hicieron más daño todavía, o sea, una locura. Pablo, ¿qué te ha generado el deporte en todos estos años, desde tu juventud? Porque has hecho todas las disciplinas deportivas, prácticamente, hasta fuiste militar. ¿Qué me dio? Me dio todo, me dio todo. Primero, me dio la posibilidad de hacer lo que me gusta, y de vivir de lo que me gusta, ¿sí? Que es lo más importante. Obviamente, me dio la posibilidad de trascender, para poder llegar a ser, quizá, humildemente, un ejemplo para la gente que comienza, y que tiene, como te decía, por ahí, los objetivos difíciles, duros, complicados, es decir, vamos para adelante, vos haces todo lo que puedas, deja todo, cuando estés compitiendo, que los resultados van a venir, te van a acompañar. La plata para viajar, de algún lado sale, siempre, de algún lado siempre sale. O sea, hay que ir para adelante, hay que ir para adelante. Bueno, toda mi trayectoria, desde pequeño, ¿no? O sea, como todos los chicos que jugamos, que hacemos todos los deportes, además, me dio la posibilidad de hoy poder disfrutar de un, ¿cómo te diría?, habilidades físicas, ¿no? Entonces, puedo hacer prácticamente lo que quiera, o sea, menos jugar al golf, creo que estoy en condiciones de jugar a todo. Fíjate esta imagen, has bajado bastante de peso, ¿no? ¿Esto es hace un par de temporadas atrás? Sí, sí, bajé algunos kilos. Estaba grandote, coiro, ahí, ¿eh? Vos sabés que, bueno, te contaba cuando comenzamos que me había quebrado una pierna, me quebré la tibia, estuve tres meses con muletas y demás, y ahí bajé un poco de peso con eso, pero el COVID me hizo bajar mucho más, el COVID me agarró muy fuerte, muy fuerte, la verdad, así que sí, bajé casi 12 kilos. Esa es, haciendo otra de mis pasiones, que es el jiu-jitsu, el jiu-jitsu brasilero, un deporte hermoso de las artes marciales, que las hice a todas, es piso, sí, es piso. Entonces, ojo, ojo, es piso, las luchas comienzan de pie. Claro, y después... Las luchas comienzan de pie. No es que empezás solamente del piso. Exactamente, yo como tengo mi historia, o, digamos, yo la lucha en jiu-jitsu la comienzo de pie, y trato de seguirla de pie, ¿por qué? Porque es mi fuerte, porque, como sabrá, soy instructor en el ejército de lucha, y un soldado no puede ir al suelo a luchar. Posiblemente termine en el suelo luchando, y tenés que enseñarle todas estas disciplinas, pero un soldado que está con correaje, armamento, posiblemente mochila, casco y demás, tiene que resolver las situaciones de pie. Entonces, bueno, me especialicé, digamos, en la lucha de pie, ¿no? Pero hablamos que son dos cosas muy diferentes, el deporte y la defensa personal, que es a lo que yo me dedico hoy. La defensa personal es supervivencia, es luchar para sobrevivir. El deporte es deporte, sí, es una diferencia abismal. ¿Te queda algo por hacer? ¿En algún deporte, algún objetivo o algo, o ya lo hiciste todo? Porque, bueno, tenés título mundial, has hecho, no sé, de todo prácticamente, Paulito. Qué buena pregunta, Manuel, qué buena pregunta. La verdad, ni me la había hecho nunca. Sí sé que hice todo lo que quise, todo lo que hice fue a raíz de proponérmelo, buscar tener un objetivo, buscar por dónde llegar a ese objetivo. Hay cosas que no son fáciles, como te decía recién, hay cosas que son extremadamente difíciles, pero deportivamente lo que me queda es un récord del mundo, un récord del mundo. Ese sería mi sueño. Estoy lejos, ¿no? Estoy lejos, o sea, lejos. Vos hablas de 15 kilos y parece una pavada. No, es un... ¿Eternidad? No, es una eternidad. Bien. Pero ese sería mi objetivo, ¿no? Poder repetir por ahí un título mundial, pero más que nada lograr un récord. Es decir, desde que se compite, desde que hay registro de competencia, desde hace 50 años, en esta que es mi categoría, soy el mejor del mundo. Porque vos, si sos campeón del mundo, sos el mejor ese año. ¿Sí? Pero si no batiste el récord del mundo, hubo uno más fuerte antes. Entonces, ese sería, digamos, quizá mi sueño, ¿no? Mi legado. Y hoy por hoy, ¿a cuánto estás a 15 kilos? ¿Cuánto levantaste en el título? Sí, 17. Tengo el récord sudamericano en casi 200 kilos. 200. Faltan algunos kilitos nada más. Estamos hablando de bench press, que es el press de banca, ¿no? Sí, sí, sí. La gente lo conoce comúnmente en los gimnasios como el press de banca. Tengo el récord sudamericano en 198 kilos. Y el récord del mundo está en 215. En 17. En mi categoría. O sea, es mucho. Sé honestamente que es mucho. Además, cuando logré el récord sudamericano, tenía un solo desgarro en el pectoral. Hoy tengo tres desgarros en el mismo pectoral. ¿No? Entonces, influye mucho. La verdad que influye mucho. Pero, bueno, es cuestión de corazón, sacrificio y dejar todo para lograr el objetivo. Pablo, últimos cinco minutos y recién lo pautó más fuera de micrófono. Estamos mostrando las imágenes del lindo gimnasio que tenés. ¿Cuántos años ya? ¿Y a qué crees que se debe el éxito por ahí? Ya te lo pregunté en la radio, pero bueno, contá solo a la gente de la tele que está viendo Canal 7 hoy, en vivo. Bueno, el Mega Gym. ¿Qué historia el Mega Gym? Tiene 12 años ya. Es un proyecto que surgió para brindarle a la gente de Carlos Paz un gimnasio diferente. Un gimnasio donde los kilos sobraran, donde las barras sobraran, donde tenés dos máquinas para hacer cada ejercicio, donde no tenés que estar esperando, porque esa fue la idea del Mega Gym. Y, bueno, fue extremadamente difícil lograr el objetivo de tener todo. No te puedo decir hoy que tengo todo lo que quiero. Sí te puedo decir que tengo todo lo que la gente necesita para su entrenamiento. Obviamente que uno siempre quiere mucho más. Hoy estamos, como te decía recién, saliendo de una situación bastante complicada, acomodando todos los números después de la pandemia, porque nos dejó bastante mal a todos. Fueron muchos meses donde, como te decía, los costos fijos corrían y vos no tenías ningún ingreso. Entonces, hoy acomodar todo eso es difícil. Bueno, en eso estamos, estamos bien. Una vez que terminemos con toda esa historia de pagar y pagar y pagar y pagar estos meses que estuvimos cerrados, vamos a comenzar a reinvertir. Pero reinvertir, reinvertir en las actividades que no tengo, ¿no? Obviamente, lo que ya está se va mejorando continuamente. Pero quiero lograr tener nuevamente todas las disciplinas que tenía antes, volver a traer la aeróbica tradicional, que ya se dejó de lado, o sea, ya hoy las actividades como el crowdfit, como el funcional, pero hay que adaptarse a lo nuevo. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro para que vos lo veas. En la aeróbica antes se usaba el step en las clases de aeróbica. Y por otro lado tenés la zumba. Entonces, hoy en el mega tenés la posibilidad de hacer zumba-step. Haces zumba, exactamente, haces zumba y también entrenás en un step. ¿Me entendés? Entonces, esa innovación, eso de ponerte en la cabeza, te pones en la piel de la gente, ¿no? Porque por ahí la zumba sola dicen, y la zumba no te tonifica, sí, bajás porque quemás un poco, pero no, no, bueno, le pongamos el step, le pongamos una barrita, le pongamos una mancuerna, para que también tengan la posibilidad, en la misma clase, de tonificar y hacer un entrenamiento completo, ¿no? Bueno, tras eso vamos. Ese sería el objetivo ahora. Y, bueno, como tengo un patio tan grande, un patio hermoso, donde estamos dando las clases funcionales, al aire libre, la gente está muy feliz ahí, porque imagínate ahora que viene el calor, encerrarte en el gimnasio, es diferente, al aire libre, y la gente hoy a las 3 de la tarde, cuando hacen 30 grados, está entrenando afuera, al rayo del sol, y está feliz. Y jamás te piden, vamos adentro, que el sol... No, 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 quieren entrenar ahí, y, bueno, también otro de los objetivos es poner más actividad en el patio, que ese patio lo podamos aprovechar mucho más, no solamente para funcional, llevarme una jaula de calistenia, o sea que vamos por más, más actividades, más actividades, eso es lo que hoy me motiva a seguir mejorando el gimnasio, a brindarle más posibilidades a nuestra gente, a nuestros socios. Pablo, agradecerte, lamentablemente se nos fue la nota rápido, no es como en la radio, que tenemos más tiempo, los tiempos son tiranos, vale la redundancia acá en la tele. ¿Algún mensaje, lo que quieras decir, Cámara 3, algún saludo para el grupo de trabajo, también de los profes, que es fundamental? Sí, obviamente, nuestros profes son la cara del gimnasio, confío ciegamente en ellos, tenemos un grupo de trabajo muy bueno, excelente, recién lo hablábamos fuera de aire, vos los conoces, así que puedes dar fe de ellos, se desviven por nuestros socios, entonces el mensaje sería, vayan tranquilos al mega, van a encontrar el mejor grupo humano, los mejores profes, todo lo que necesiten para entrenar, el agradecimiento a mi familia, a mi señora, a mi hijo, que siempre están al lado mío, mis asesores, tantos jurídicos, comerciales, que también se matan, porque son amigos personales, y también se matan para que sigamos adelante con todo, y bueno, a la gente, a la gente que siempre me acompaña, los socios del mega, mis amigos de toda la vida, mis camaradas del ejército, un saludo muy especial, a todos los que somos paracaidistas del ejército, hoy es el día del paracaidista militar, feliz día, una actitud que tiene el ejército argentino, que no es poca cosa ser paracaidista, son nuestras tropas de élite, así que un saludo muy grande a todos ellos, que los llevo siempre muy presentes en mí. Pablo, mil gracias por tomar el tiempo, y por darnos una mano publicitariamente, con toda la difusión del deporte, muchísimas gracias, Manuel, un gusto estar acá, un gusto poder colaborar, todo lo que sea deporte, para mí, siempre va a ser prioritario. Muchísimas gracias. Pablo Coiro, charló con nosotros.